Ahora en el distrito central cuando se disponían a ejecutar a una persona elementos de la Policía Nacional detienen infragante a tres jóvenes en posesión de un arma en la colonia Las Torres ubicada en Comayabuela. Gracias a la denuncia al 911 elementos de la Policía Nacional detienen en posesión de un arma a tres jóvenes en la colonia Las Torres cuando estos supuestamente iban a ultimar a una persona ya que la tenían maniatada y torturada. Se le dio captura a tres individuos que estaban prácticamente según denuncias, estaban a punto de cometer un asesinato. A ellos se les decomisó un arma de fuego con la cual pretendían darle muerte a la persona supuestamente porque así es como operan. En otras ocasiones a nosotros quizás solo nos ha tocado ir a hacer el levantamiento en costalados, pero hoy, gracias a Dios, pudimos nosotros llegar a tiempo y evitar esta muerte que usted sabe en la vida es algo invalorable para cualquier persona. Además se investiga si los arrestados tienen que ver con la muerte de un hombre ocurrido en la zona en las últimas horas. Nosotros pues hemos dado con la captura de estos tres individuos de nombre Jeffrey Avilés Funes, Carlos Ariel Hernández, Kevin Isaac Andino. Ambos son mayores de edad, ¿verdad? Ellos pues van a ser remitidos inmediatamente a la Fiscalía. El perjudicado pues Eric Noé Rodríguez Chirinos de 27 años, ¿verdad? Ahora desconocemos los móviles, pero por cualquier causa que haya sido, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a las personas. El futuro de los tres queda en manos de la Fiscalía y sus delitos serán tentativa de homicidio y posesión.